Azares del destino el Creador tiene en su seno, por la que solicito a la amable concurrencia elevemos una plegaria al gran Hacedor de la Vida por su eterno descanso y que desde el lugar sagrado donde está, nos ilumine y nos llene de bendiciones para poder ser mejores y alcanzar la dicha y la felicidad en cada uno de nuestros actos. Quisiera tener la elocuencia y todo un cúmulo de sentimientos que inflaman mi corazón desde tu partida de este mundo. Pasaste por nuestra vida como una estrella fugaz, pero tu luz siempre brillará en nuestros corazones sin embargo recibe como homenaje el más bello ramillete de flores que van hacia el cielo y que nos cuidan desde allí. Madres, benditas sean. Gracias mamá, porque gracias a ti reconocí que el mayor tesoro no es aquel que acumulamos aquí en la tierra, sino aquel que guardamos en el corazón. Como número dos, tenemos un minuto de silencio en honor a todas las madres ausentes. Iniciamos. En la fresca y perfumada mañanita de tu sangre, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja llenar y instable de mi amor. Estas son las mañanitas, mi bien despierta, tu vida que ya amaneció. Y a los pajarillos cambian, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Y a los pajarillos cambian, la luna ya se metió. Y a los pajarillos cambian, la luna ya se metió. Y si no estás enamorada, enamorada de mi, despierta mi bien amada. Y a los pajarillos cambian, la luna ya se metió. Y a los pajarillos cambian, la luna ya se metió. Aunque no estés aquí, tu memoria siempre estará presente en mi vida. Gracias por dejarme tantos momentos hermosos para recordar. Como siguiente número tenemos a mi madre fallecida, poesía a cargo de los alumnos de la escuela telesecundaria. Cuando una madre fallece, los recuerdos se convierten en tesoros invaluables que se atesoran en el corazón. Son como hilos invisibles que mantienen viva la presencia de la madre en el alma y corazón. Los alumnos del segundo grado de la escuela telesecundaria clave 20-0569K presentan la poesía coral titulada A mi madre fallecida. A mi madre fallecida. ¡Fácilita al novia del puntual! A mi madre fallecida. ¡ sometimes of lovers! Que oye y esas son tantos los momentos que uno pasa al lado de nuestra madre! Incluso desde antes del nacimiento, se construye un lazo irrompible madre-hijo, que ni los años, ni la distancia, ni la propia muerte puede romper. Aunque hoy no estés aquí, ese lazo no se romperá jamás Tú estás presente en cada paso, en cada triunfo, en cada fracaso, en los momentos más especiales de mi vida Nada ni nadie podrá rajarte de mi corazón Muchas veces he soñado contigo y al despertar al medio de la noche Y darme cuenta que todo fue un sueño, intento volver a dormir para seguir a tu lado Para seguir soñando contigo mamá, desafortunadamente no lo consigo Se piensa bastante, recuerdo muchas cosas, las vacaciones, los cumpleaños, las cenas navideñas En su momento solo eran eso, cenas con la familia Hoy esos recuerdos son un gran tesoro Quisiera estar ahí por tan solo una vez, para abrazarte fuerte y no soltarte jamás Ojalá pudieras escapar tu ratito del cielo y venir conmigo A veces he llorado, porque aunque sé que el cielo es un lugar mejor, aquí me haces mucha falta Me duele el alma por no poder verte, por no poder abrazarte, no escuchar tu voz, por querer sentir un abrazo tuyo y no poder Gracias mamá por tantas cosas bonitas que a tu lado pasé Gracias por tu cariño, por tus cuidados, por el tiempo que me diste, por el esfuerzo y el sacrificio para poder sacarme adelante Por enseñarme a valorar las cosas que realmente son importantes y no tanto lo material El dinero es importante, pero hay cosas que no se pagan ni con todo el dinero del mundo Como pasar el tiempo en familia, dedicar tiempo a los hijos como tú lo hacías conmigo mamá Así lo aprendí de ti, me enseñaste a ser agradecido Por eso hoy te doy las gracias por tantas cosas lindas Por haber tenido a la mejor mamá, espero que mis hijos me vean con el mismo amor con el que te veo yo Me tomé el tiempo para decirte estas palabras al ser más hermoso que pude conocer Amor puro e incondicional, la única persona que siempre me ha dado todo sin pedir nada a cambio Fuiste una gran persona y hoy eres un gran recuerdo Cielo por favor, nunca dejes de darme fuerzas, sé que algún día nos volveremos a ver Te amo mamá Tu partida me dejó un gran vacío, pero sé que estás en un mejor lugar Siempre te amaré y te recordaré mamá Espero poder honrar tu memoria y seguir tus enseñanzas Aunque no estés aquí, tu amor siempre será la brújula que me guía Como siguiente número, ofrenda floral por todos los presentes Salicitamos a la autoridad municipal que ubique su ofrenda donde corresponde Y a los jóvenes o los pequeñitos que vienen acompañados de sus papás Que traen su veladora, sus florecitas Es el momento para ubicar su arreglo floral en donde corresponda Pueden disponer del tiempo para poder realizarlo Y a la autoridad municipal que fumar el tristecimiento de Believe Uützen su asil, su hermano, apurita información Y a los jóvenes documentos que vienen acompañados de suколa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.